La suerte no es más que el pretexto de los fracasados La gran justificación de los que nada han logrado Si existe la suerte el Señor la bendice si la sales a buscar En el andar cotidiano es el camino al triunfar Hay que luchar, hay que luchar La suerte no cae del cielo, hay que salirla a buscar Hay que luchar, hay que luchar La suerte no cae del cielo, hay que salirla a buscar Para tu poder luchar debes saber en la vida Y tener como medida que es lo que quieres lograr Si no, no ves el final y se te aleja la cima Se te viene el mundo encima y es tarde para empezar Hay que luchar, hay que luchar La suerte no cae del cielo, hay que salirla a buscar Quien no se arriegue en la vida ni gana ni pierde Quien gran derrota su victoria convierte Todo hombre debe de saber una vez en la vida Si se gusta el triunfar, arriesgándolo todo queda contemplar El paso de los triunfadores Hay que luchar, hay que luchar Lucha, lucha y ya verás, con pasos siempre seguros Sé que el camino es muy duro, pero se puede llegar Hay que luchar, hay que luchar No habrá barreras ni muros, ni temores al azar La fuerza está en el futuro y la voy a conquistar Hay que luchar, hay que luchar Oye bien, la suerte no cae del cielo Hay que salirla a buscar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Abriendo camino, vamos a caminar Labrando el destino El hombre es el arquitecto que construye su destino Abriendo camino, labrando el destino Y no digo que por eso no haya piedra en el camino Abriendo camino, labrando el destino La buena fe y la esperanza Oye, siempre la llevo conmigo Abriendo camino, labrando el destino Hay nada que se interponga, no Tengo a Dios como testigo Abriendo camino, labrando el destino Mambo Abriendo camino, labrando el destino Pa' que lo sepa todo el mundo Yo voy a seguir cantando Trabajando señores, trabajando Oye, lo que me gano es la vida Y pa' nuestro de cada día Quiero que sea sudando Trabajando señores, trabajando Oye, lo que me gano es la vida Trabajando señores, trabajando Oye, lo que me gano es la vida Trabajando señores, trabajando Oye, que aquí sigo viendo, viendo Trabajando señores, trabajando Trabajando señores, trabajando Oye, lo que me gano es la vida Trabajando señores Oye, siempre lafy Oye que esas cosas Trabajando señores Claro��니 D chemical Me arrupar el destino Trabajando empezante Trabajando